En este vídeo vamos a ver nuestros primeros pasos con PSI, lo primero es dar doble clic en este icono que está en el escritorio después de lo instalado, si ustedes observan automáticamente me abre PSI, puedo notar acá arriba en la parte superior lo que es la barra de menú, aquí tenemos archivo, tenemos editar, tenemos configurar, tenemos ejecutar y tenemos la ayuda, después de esa barra de menú me sigue una barra de acceso rápido, estos elementos de la barra de acceso rápido también los podemos ubicar aquí en la barra de menú, si ustedes observan aquí está nuevo abrir guardar, guardar como, si lo observan aquí están, aquí están por defecto deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, todos estos que se encuentran en la barra de acceso rápido, también podemos notar que tenemos una columna que dice variables, tenemos una columna que dice operadores y funciones, tenemos un área de trabajo que está aquí y aquí en la parte derecha también tenemos una columna que se llama comandos y por último aquí me dice ejecución de pasos, si para que me hablo otra barra aquí que se llama paso a paso, vamos a analizar detalladamente operadores y funciones, para los estudiantes de matemáticas, pues esto es bastante sencillo porque por ejemplo los algebraicos sabemos que si tenemos que sumar dos números, restar un número de otro, multiplicar dos números, hacer una división, hacer una potencia, es decir 5 a la 3, 8 a la 4, modo o resto, este modo o resto siempre me da el residuo de una división, es por ejemplo 5 entre 2, el modo va a ser 1, porque porque el residuo va a ser 1, es muy útil cuando yo voy a utilizar por ejemplo saber si un número es par o impar, porque porque si un número es par cuando mod 2 es igual a 0 y es impar cuando mod 2 es diferente de 0, ahí se utiliza mucho, nos vamos a la parte lógica, la lógica tenemos la conjunción o i que te va a arrojar, puedes tener dos valores, por ejemplo cuando tú estás trabajando en lógica matemática, por ejemplo verdadero y verdadero te va a votar verdadero, verdadero y falso te va a arrojar falso, nos sirve mucho para la toma de decisiones cuando estamos programando, aquí también tenemos el o, por ejemplo yo puedo decir 5 es menor que 3 o 4 es mayor que 7, entonces el i toma una decisión, si con que una de las dos sea verdadera se va a ir por el verdadero o con que una de las dos sea falsa, perdón o que si las dos son falsas se va por la falsa, acuérdense que el o es solamente falsa cuando las dos son falsas y el i es solamente verdadera cuando las dos son verdaderas, ¿qué me hace la negación? pues cambia el valor de verdad de la premisa que usted tenga, si la que usted tiene es verdadera se la convierte en falsa, si es falsa se la convierte en verdadera, eso es lo que hace la negación, aquí tenemos estas relacionales, tienen que ver con igual, diferente, menor, menor o igual, ya esto lo sabemos cuando es abierto, cuando es cerrado, es mayor abierto, mayor o igual cerrado, las funciones matemáticas más conocidas tenemos valor absoluto, tenemos el truncado que te devuelve la parte entera, si tú estás en un decimal él siempre te va a botar la parte entera, por ejemplo 7.4 te va a botar 7, 7.9 te va a botar 7, porque siempre te va a botar la parte entera, caso distinto con el redón, redón siempre te va a dar al entero más cercano, por ejemplo 6.4 te da 6, pero 6.9 te va a dar 7, raíz, te va a arrojar la raíz cuadrada de un número, aquí venimos con las trigonométricas, seno, coseno, tangente, la función es arco, arco seno, arco coseno y arco tangente, también tiene definida la función logaritmo natural y la función exponencial. Otras funciones que tiene PSIN son al azar, que me devuelve un número aleatorio entre 0 y n-1, hora actual me arroja la hora del sistema que tenga mi computadora, fecha actual lo mismo, arroja la fecha que tenga la computadora, también tenemos las constantes como PI y EURES, vamos a hablar de los comandos que tiene predefinidos PSIND, los comandos que están aquí que son con los que voy a realizar todo lo que tiene que ver con mi diagrama de flujo o mi pseudo código, está escribir, si yo le doy clic automáticamente acá me muestra para qué sirve, lista de expresiones completa aquí su lista de expresiones, que se demostrarse para dar por coma, leer también si le damos clic me aparece aquí en ayuda rápida la información, si no pues voy leyendo detenidamente que él me explica todo, asignar cuando voy a hacer alguna operación matemática, suma, recta, multiplicaciones, operar las funciones que tenemos aquí, las trigonométricas, perfecto, todo eso lo puedo hacer por asignar, este sí entonces ya es un comando de decisión, cuando uno está trabajando por programación tiene unos bloques de decisión, es decir que usted aquí siempre me va a comparar dos valores, por ejemplo si A es igual a B entonces hágame algo, por ejemplo decir que el número A es igual al número B, sino que diga el número A es diferente al número B, entonces cuando necesitamos tomar una decisión para que me realice alguna operación esta es la más indicada, el según me da una lista completa, por ejemplo yo necesito que me digiten por ejemplo 1 para calcular el área de un triángulo, 2 para calcular el área de un cuadrado, 3 para calcular el área de un pentágono, 4 para calcular el área de un círculo, entonces yo le podría preguntar digite el número de la función que desea calcular, entonces cuando ella me escriba una me va a mandar automáticamente allá, le pide los datos y me selecciona solo una de las 5 opciones, mientras repetir y para son bloques repetitivos, es decir estos siempre se van a ejecutar, son ciclos, ciclos, ciclos que no hacen sino repetir, repetir y repetir hasta que cierta información cumple, por ejemplo en el para yo digo desde igual 1 hasta n, cuando llega n sale, cuando yo digo repetir hasta, entonces yo coloco un valor ahí y coloco un contador a medida que el contador va aumentando, cuando le diga hasta 5, cuando llegó a 5 sale y en cambio mientras que yo puedo decirle, darle cualquier valor decirle bueno repita mientras que A igual a 7 y mientras que le esté dando 7, 7, 7, va a ingresar y va a hacer la operación, va a hacer la operación, va a hacer la operación, cuando ya yo digite diferentes de 7, automáticamente sale y me muestra los resultados, más adelante veremos ejercicios de cada uno de estos, por ahora lo único que me interesa es mostrar los funcionamientos de cada una, ya con todo esto, con todo lo que hemos visto en este vídeo, vamos a proceder a resolver cualquier tipo de algoritmo aquí en PSE y en este vídeo.